Mezclando en vivo, Wilfrey DJ DJ Ura Raiyaku Kautak Maseguna Loro Kachi Kinalyara Bamenno Xenchi Xenchi Toshonkechi Fui Aita Kiwa Satorani Al Presidente de Punta Parogel Ura Rai Porfino Mayancha Xenchi Toshonke Bukheu 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 Runa Yakupimi Kausalemi Bukheu 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 Runa Yakupimi Kausalemi Bukheu 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 Runa Yakupimi Toshonkemi Bukheu 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 Runa Yakupimi Pauaunimi Xenchi Toshonpangi Ura Raiyaku Armi Guna Kinalyara Loro Cachi Jaime Rotozo en mi cuna cuchicuici Sina Vita Kenchi Cuna Shairi Maciguna Rayutamia A Itakira, Shinji Tuchungi Kachi Gawasekala Petro Graefan Bukheo, bukheo, bukheo runa Yakupimi, causa nimi Bukheo, bukheo, bukheo runa Yakupimi, causa nimi Nyukaramu na quarmika Parihumi, katingami Nyukaramu na quarmika Nyukawami, katingami Winyei, winyei, kaosangami Winyei, winyei, kaosangami Winyei, winyei, tiangwami Winyei, winyei, kaosangami Petakiwa, Salurani Nyukachiwoki Alberto Anja Albarato Chinchiko Shepangi Kurarai Yakupimi, kurarai Yakupimi, kaosangami Shinajara Kwangu Lopez Kushiapangi A Itakira Bukheo, bukheo, bukheo runa Yakupimi, causa nimi Bukheo, bukheo, bukheo runa Yakupimi, pao a unimi Bukheo, bukheo, bukheo runa Yakupimi, pao a unimi Yakupimi, pao a unimi Yakupimi, pao a unimi Bukheo, bukheo, bukheo runa Y un truco y el solta unimi Chirayutamia, es su primer volumen. 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 Mezclando en vivo. DJ, DJ, DJ. Chirayutamia, es su primer volumen. 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 Tullu, tullu, chalua, mangi Magita, awama, 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 walangichi Sumak, sumak, sumak Agrupasyum, balta, samay Nyugaji, kangunaras, kusha, chingawa Sumak, sumak, ya Uyangichi, asociación yokanchi kaosai Sina mireman, ansu ya koi Tullu, tullu, chalua Yuka mani, chalua, rumi, sabi, muyugi Viña sotoy, ikugi Tullu, tullu, chalua Yuka mani, chalua, rumi, sabi, muyugi Viña sotoy, ikugi Tullu, tullu, chalua Mezclando en vivo Wilfried DJ, DJ ¡HD喔! LWG S$%&&&&&& ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!